¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Señores! ¿Qué es lo que es mi gente? Esto está cool, este es Aguante Pollo ¡Aguante! Con Constantino Dinomático Ortiz Y soy yo, Arturo y Hueca El mismo pero mejor ¡Hey compa! Que esos pacos, esos males que andan por ahí bailan y que por la vida y no se saben vestir El problema no es que se saben vestir El problema es que no se terminan de vestir ¿A qué te refieres? Están los males por ahí con los pantalones y con el zipper abajo por ahí Pero yo te voy a decir una cosa, no es solamente que tengas el zipper abajo ¡Tú no sientes el frío! No es solamente que tengas el zipper abajo es que como tú le dices a una persona porque tú le dices que tiene el zipper abajo ¡Hombre! Están mirando ahí, que no sé qué Pero hay forma, claro es más Esta es una ¡Es la número 5! ¡Es la número 5! ¡Ey compa! ¡Tuviste esta Chiara! ¡Chata buena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey papá! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Ey! ¡Tiene el pajarito afuera del nido! ¡Ah! ¿Que el pájaro se salió del nido? ¿Que el pájaro se salió? ¿Que el pájaro se salió? ¡El pájaro! ¡Ah! ¡El suéter! ¡Si! ¡Es un pajarito! ¡Ey! 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 ¡Tiene el pirulí afuera! ¡No! 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 Y lo peor que hace es que hay personas exageradas al momento de decirte la vaina! ¡Claro! ¡Ey! ¡Es la número 4! ¡Es la número 4! ¡Es la número 4! ¿Est polvo no? ¿Cómo no se va a reir? ¿Tú estás dando clases de pociones a la escuela de Harry Potter? ¿Meh? No... ¿Porque? Tiene la mandragora afuera ¿La que? ¡La mandragora! ¡La finca! Ahora, jajaja ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey! Tú eres indecente, man. ¿Qué pasó, güey? Pélese, chicas. Y a ver por ustedes. Ey, man. ¿Qué pasó? Tú no has podado el arbusto. ¿Qué? Podado el arbusto. ¿Qué arbusto, güey? Man, no es que está el palito afuera. ¿El palito afuera? Sí, güey. Estás suele saltar fuera del arbusto. ¿Qué palito? ¡Ay, qué sustento que lo pinta, güey! Ay, perdón. O sea, yo no sé ni qué decirte. En serio, en serio. Yo aplaudo la creatividad. Como por ejemplo, en esta. Y en la número dos. En la número dos. En la número dos. ¡Eh! ¡Víctor Manuel! Que lo que es y es. ¿Cuál es la que es, compa? La que es, compita. Miércoles. Te dicen león. ¿León o no? Sí. Tengo tantos pelos y el pecho. Mucha compa. Tienes la espada del aburio afuera, viejo. ¿La espada del aburio? La espada del aburio. ¿Dónde está? La espada del aburio. La espada del aburio. La espada del aburio. Papá, tienes el rejo afuera, hermano. ¿Qué? Ey, pero es que es algo normal. A las mujeres también les pasa eso. También. Que quedan con el zipper abajo. También. La cuestión es que como uno, o sea, le dice a una mujer. Claro, fácil. Y que. Mami, ahí está la moñona. Vaya rita, le tributo. Mami, tengo limón para salmeja. Ey, la número uno. En la número uno. Shake, shake, shake. Ey, que lo que es, flaco. Ey, que lo que es, mi hermano. Te presento a mi novia Azucena. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Oye, muy linda tu novia. Eh. Es guapa la muchacha. Sí, sí. Venga, un segundito, baby. Va suave, ¿eh? Ey. ¿Ah? A tu novia se le está saliendo la lechuga del Whopper. ¿La lechuga del Whopper? La lechuga del Whopper, hermano. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía nosotros? No comimos nada, mamá. Se le está saliendo la lechuga del Whopper. La lechuga. ¿Tú comiste de pareja ahora, baby? No. No. No, no. No, no. Hermano, tiene toda la micha afuera. Ay, baby. ¿Cuántas veces que sube esa vaina? Vámonos. Vámonos. Creativa la gente. No creativa la gente. Por cierto, estas viendo aquí a Wanted Point. Te digo una cosa. ¿Qué? La próxima vez que veas a alguien por ahí con el pirulí afuera. Con el águila arpilla. ¿Con el águila arpilla? Como que el águila es bien patriota de tu parte. Sí, sí, sí. Ey, dígaselo. No hay problema. ¿Mili? Exacto. Hoy por ti, mañana por mí. Yo cuando veo una pelada que se le da una bulla. Ey, baby, tienes la teta afuera, díselo. Sí. Ey, ve acá. Se te ve la oriola, el pezón. Exactamente. Síganete aguate, pollo. Aguate. Pezón? ¿Seriously? No, 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 no. Mauricio. No, ¿qué pasó? Mano, tú no has podado dar a gusto. ¿Eh? No has podado dar a gusto. Jajajaja.